Introducción. El latido de Costa Rica. San José. Olvídense de las guías turísticas que la llaman una ciudad de paso. Esta es la auténtica. El corazón de Costa Rica. Una ciudad que palpita con energía pura, donde las fachadas coloniales en ruinas se encuentran con elegantes edificios modernos. Los vendedores ambulantes ofrecen billetes de lotería y trozos de mango con el mismo entusiasmo. El aire está cargado del aroma de los gases de escape de los coches y del café fuerte. Esta es una ciudad que no intenta impresionarte. Simplemente es. Pasea por la avenida central, la arteria principal de la ciudad, y sentirás el ritmo. Los limpiabotas llaman a los transeúntes. Los ancianos se apiñan sobre tableros de ajedrez en el parque central, con los rostros grabados con las historias de mil vidas. Mira más allá, más allá de las baratijas turísticas, y las tiendas de recuerdos, y encontrarás una ciudad rebosante de alma. Esto no es una trampa turística desinfectada. San José es una ciudad de contrastes, donde la pobreza y la prosperidad se codean. Es descarnada, caótica y totalmente viva. Pero bajo su áspero exterior, se esconde una calidez, una generosidad de espíritu a la que es imposible resistirse. Esta es una ciudad que se mete bajo tu piel, que permanece contigo mucho después de que hayas abandonado su caótico abrazo. Un festín para los sentidos. Explorando los tesoros de San José. Hablemos de comida. Olvídate de los restaurantes elegantes con manteles blancos. San José se trata de comida sencilla y reconfortante. Dirígete al mercado central, un derroche de colores y olores. Aquí encontrarás montañas de frutas exóticas que ni siquiera podrás nombrar, con sus pieles brillando como joyas. Respira el aroma de los granos de café recién tostados. Es embriagador. Pide un plato de gallo pinto, el plato nacional, a un vendedor ambulante. Arroz y frijoles, cocinados a la perfección. A menudo servidos con plátanos fritos y una cucharada de salsa lisano. Este es el sabor de Costa Rica, el combustible que mantiene a esta ciudad en marcha. Acompáñalo con una cerveza imperial fría, elaborada aquí mismo, en el corazón del país. Pero San José no es solo jungla urbana. Escápate del bullicio de la ciudad con una excursión al Parque Nacional Volcán Poas. Camina por la exuberante selva tropical, con el aire cargado de olor a agujas de pino y tierra húmeda. Párate en el borde del cráter y contempla el corazón de un volcán dormido. Es una experiencia que te hace sentir humilde. No te pierdas las orquídeas. Costa Rica es famosa por ellas. Dirígete al Jardín Botánico Lancaster, un derroche de color y delicada belleza. Miles de variedades de orquídeas florecen aquí, con sus pétalos pintados en todos los tonos imaginables. Es el sueño de un fotógrafo y un recordatorio de la increíble biodiversidad de este país. Moverse y avanzar. La vida en la ciudad. Recorrer San José es una aventura en sí misma. Olvídate del metro, aquí no lo encontrarás. En su lugar, súbete a un autobús, un caleidoscopio de colores adornado con lemas religiosos e intrincadas obras de arte. Son abarrotados, caóticos y un microcosmos de la propia vida de San José. Para una experiencia más local, para un taxi rojo, conocido como taxi rojo. Asegúrate de que el taxímetro está en marcha. O prueba suerte con Uber, una adición relativamente reciente al panorama del transporte de la ciudad. Pero ten cuidado. El tráfico en San José puede ser brutal, especialmente durante las horas punta. Muchos lugareños dependen de los centros de atención telefónica para trabajar. San José es un centro neurálgico para los representantes de atención al cliente bilingües. El turismo es otra industria importante, con visitantes que acuden en masa para ver las famosas selvas tropicales y volcanes del país. Y luego está la tecnología. Costa Rica se ha convertido en un centro tecnológico, atrayendo a empresas multinacionales como Intel y HP. Pero la vida aquí no es solo trabajo. Los ticos, como se llaman a sí mismos los costarricenses, saben disfrutar de la vida. Los fines de semana son para la familia, el fútbol y para escaparse a la playa. La costa del Pacífico está a pocas horas de distancia y ofrece un surf de primera clase y playas vírgenes. Para entender San José hay que entender su historia. Esta es una ciudad moldeada por el colonialismo español, con sus calles dispuestas en cuadrícula alrededor del gran parque central. Visita el Teatro Nacional, una joya arquitectónica que no desentonaría en Viena. Es un símbolo del patrimonio cultural del país. La religión juega un papel muy importante en la vida cotidiana. El catolicismo es la fe dominante y encontrarás iglesias en prácticamente cada esquina. Entra en la Catedral Metropolitana, una imponente estructura neoclásica, y te recibirá el olor a incienso y los susurros de la oración. La familia lo es todo en Costa Rica. Los domingos son para los almuerzos familiares, donde las generaciones se reúnen para compartir comida, risas e historias. El ritmo de vida aquí es más lento, más relajado que en las frenéticas ciudades de Norteamérica o Europa. La gente se toma su tiempo para saludarse por la calle, para compartir una taza de café y una charla. Este es un país que valora la paz. Costa Rica abolió su ejército en 1948, un testimonio de su compromiso con el pacifismo. Esto se refleja en el lema nacional, pura vida, que se traduce como vida pura. Es más que un dicho, es una forma de vida. Dejar San José es como despedirse de un viejo amigo. Es una ciudad que se te mete bajo la piel, que permanece contigo mucho después de que hayas abandonado su caótico abrazo. Recordarás el olor a café y a humo de diésel, el ritmo de la música salsa que sale de los bares, la calidez de la gente. Echarás de menos la comida, el gallo pinto, el casado, la fruta fresca que rebosa sabor. Recordarás las exuberantes selvas tropicales, los imponentes volcanes, las playas vírgenes que están a tiro de piedra. San José es una ciudad que despierta los sentidos, que te recuerda que debes reducir la velocidad, que debes saborear el momento. Esta no es una ciudad para cualquiera. No es pulida ni pretenciosa. Es cruda, sin filtrar y descaradamente ella misma. Pero si buscas una aventura, una ciudad que te desafíe e inspire, San José te llama. Ven a descubrir el latido de Costa Rica.